De Mañana Los legisladores temen ir a ejercer sus labores legislativas por temor a ser agredidos, ya que ayer los legisladores tuvieron que ser evacuados del legislativo ante la llegada de una gran cantidad de furiosos manifestantes quienes a su paso agredían a la gente y quemaban lo que encontraban a su alrededor. La policía intenta contener el avance pero el número de manifestantes los superaba. Calles, comercios, oficinas fueron cerrados en La Paz ante el temor de nuevo saqueo como lo de la víspera. Ahí están las imágenes de apoyo de lo que está pasando en Bolivia. Bueno, ahí la situación es que está viviendo el pueblo boliviano. Hay dos fuerzas encontradas. Recuérdense que Evo Morales logró un... bueno, habría que ver cuánto realmente fue que logró porque se habla de un fraude. Por un 45% del electorado, lo que significa que tiene una gran fuerza todavía en Bolivia, especialmente en la parte indígena, que representa más de un 60% de la población boliviana. Y entonces, ayer hubo una curva de indígenas con palos, machetes, hachas, con de todo, que salieron por las calles y precisamente fueron al legislativo a impedir cualquier tipo de situación que se diera ahí, incluso amenazando. ¿Y qué han hecho los legisladores bolivianos? Que no se atreven a ir. No se atreven a ir a ejercer sus funciones por miedo a lo que está sucediendo. Y con esa actitud, lamentablemente, habrá que llamar a la calma, pero hay que decir que los candidatos opositores fueron quienes llamaron a ese tipo de violencia, incluso llamando a que agredieran a los seguidores en algunas ocasiones a funcionarios del grupo de Evo Morales. Incluso la casa de la hermana de Evo Morales fue incendiada y así no. O sea, la democracia no llega tanto y eso es lo que nosotros queremos advertir. No debe llegar tanto. Antes del gobierno de Evo Morales en Bolivia, las estadísticas bolivarianas en materia de atención humana, del índice de desarrollo humano, eran estadísticas funestas. Una de las peores estadísticas del hemisferio de las Américas, inclusive con pobreza que a veces se asemejaban al pueblo haitiano y también en servicios. Y había una concentración total del poder en una minoría blanca boliviana. Entonces, viene Evo Morales y hay que reconocerle su trabajo, sus primeros dos gobiernos. Fue una inclusión, fue un rescate de los recursos de Bolivia y fue como una oportunidad para darle a esas clases sociales que nunca habían tenido oportunidad de insertarse también en la producción, en el quehacer diario. Y tiene su fuerza. El hecho de que todo político se va desgastando, y Evo Morales también, y el hecho de esforzar continuamente una reelección, trae como consecuencia un repudio. Porque en democracias se necesita que se viva y se haga, que sea alterno, que los gobiernos se alternen, que haya cambios. Eso motiva mucho a la gente y a la misma democracia la fortalece. Por eso tú tienes los países más desarrollados del mundo que no ponen en juego esto. Por ejemplo, Estados Unidos, dos periodos y nunca más. Eso es lo que permiten. Y así sucesivamente otros países europeos. En una ocasión, cuando se le planteó al presidente Leónel Fernández la posibilidad de mantenerse en el poder, eso fue para el 12. Hubo gente que le planteó lo mismo, lo hicieron en el 2000, o antes del 2000, cuando se produjeron las elecciones que ganó Hipólito, que Amable Aristi lo hizo públicamente, y le dijo incluso, de hecho fue un insulto al presidente, póngase los pantalones, cambie la constitución para que usted pueda reelegirse, que en ese momento no se podía. Pero en la ocasión del 2012, Leónel planteó que regularmente, cuando hay tres periodos consecutivos de un gobierno, se produce un desgaste natural y normal de las ejecutorias gubernamentales y del liderazgo del candidato o del presidente. ¿Qué tienen estos grandes líderes? Evo Morales que vino del sindicalismo y se basó toda su campaña en el sindicalismo, en la parte de las etnias indígenas que se sentían representados por él, que no hacen otros líderes, se acaudillan, y tuvo el error de no construir nuevo liderazgo. Y hoy, con la salida de Evo Morales, Bolivia tiene un vacío de líderes. No hay un líder que pueda llamar en Bolivia a detener a esa población. Ese es el peligro cuando se forman estos descontroles. Y eso pasa en este país. Antes tú tenías a un Balaguer, a un Bosa, a un Peña Gómez, que llamaban y tranquilizaban. Pero ahora no. Entonces, no se puede presionar tanto al pueblo y cometer estos errores de no construir nuevo liderazgo. Porque la democracia, para ser dinámica, necesita eso. Mira lo que está pasando en Venezuela. Eso va a acabar también con algo semejante. Claro que sí. Y ojalá y no hayan muchas víctimas. Así es. Y hoy, mira lo que dice el director de Flaxo con relación al resentimiento social. Dice el que se manifiestan las personas cuando asumen una actitud de frustración, odio, impotencia, rencor y rechazo hacia lo que provoca una situación dada. Puede ser, en la mayoría de los casos, por poderes establecidos públicos, sociales y familiares. El resentimiento social se da en una sociedad en que hay injusticia y desigualdad por un golpe de Estado y de los poderes públicos. Cuando es por esta causa, el individuo lo supera más fácil. Solo se necesita cambiar las condiciones y abrirle espacios de crecimiento y de humanización. Eso dice César, se llama César Cuello Nieto, director de Flaxo. Y hoy es el peligro fuerte que corre Bolivia porque sus legisladores no se atreven, como decía ayer ya, ni siquiera ir a la casa legislativa. Acaba de renunciar en estos momentos, allá en Bolivia, el ministro de Defensa, Javier Eduardo Zabaleta, ya renunció a... Han renunciado casi todo. Trece ministros ya han renunciado. Y lo peor de todo es, señores, que míralo ahí, es Zabaleta que acaba de renunciar como ministro de Defensa. Entonces aquí el país se está quedando, todos los funcionarios... Todo acéfalo totalmente. Se está quedando acéfalo, sin cabeza, y entonces, ¿qué va a pasar ahora en Bolivia cuando los propios legisladores no se atreven a ir a legislar y hay que ocupar esos cargos? La policía de control civil tuvo que pedir ayuda... No pueden. ...al ejército de Bolivia para poder tratar de frenar esas hordas violentas que están saqueando todo. ¿Qué le espera a Bolivia en estos últimos días? El desafío más grande de poder controlar eso y aferrarse a la Constitución y poner en mando el que tiene que ir. Hay una llamada. Sea la presidenta del Senado o presidente o el vice o la vice. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Julio. Sí. Bueno, yo lo escucho a ustedes todos los días y aprendo mucho que ustedes no soy un neófito, no sé nada de lo que le voy a decir, prácticamente. Lo que estoy viendo con esta situación es que a él le pasó una situación y fue que no supo congeniar o formar una fuerza armada que lo representara y que lo apoyara a él. Lo que pasa en Venezuela, ¿por qué Manolo no está en la misma situación? Porque él se apoya a sus fuerzas armadas. ¿Qué pasa en Nicaragua? La misma situación. Sí. Entonces, él no se garantizó para que se le apoye a las fuerzas armadas. Sí, sí. Eso fue uno de los puntos débiles. Sí, pero oígame esto. El apoyo de las fuerzas armadas no quiere decir que estén haciendo bien en la obra de gobierno. No, es cierto. Porque ahí está Venezuela. No, no. Exactamente. Lo que plantea el amigo televidente es justamente lo que plantea Maquiavelo en su libro El Príncipe, que tú tienes que fortalecer tus fuerzas, ¿verdad? Y no fortalecer, nunca dejarle el espacio, al contrario, que cuando alguien quiera sacar la cabeza, tú se la cortas. Es lo que plantea Maquiavelo y es lo que ha hecho justamente Maduro. Fíjate que cuando han querido salir líderes, él o lo mete preso o los mata. Y eso es lo que a él le ha funcionado y su dictadura hasta ahora se ha mantenido, porque él tiene las fuerzas armadas. En Nicaragua también, con Daniel Ortega. Sí, en Nicaragua también. Las fuerzas armadas son obedientes al jefe. Sí. O al gobierno. Pero lo que preocupa de todo eso es que tú dices, bueno, pero la obra de gobierno, el tema es, las fuerzas armadas te mantienen en el poder, pero ¿a qué precio? Sí. ¿A qué precio de la libertad? Totalmente coartando la libertad. Exactamente, entonces, yo no entiendo cómo nos hemos pasado la vida entera aspirando a gobiernos más liberales, más democráticos, más abiertos. Y llega un momento en que esos gobiernos se convierten en los que criticaron, en los que enfrentaron. Así mismo, así mismo. O sea, ha hecho una transmutación, han hecho una inversión de los valores por los que llegaron ahí, ¿no? El tránsito que tiene que vivir ahora Bolivia es un desafío grande hacia la democracia o hacia una dictadura militar. Para evitar, exacto, para evitar que el ejército, para controlar lo que está pasando, comience a violar los derechos humanos y a golpear, matar y hacer desaparecer gente. Entonces, eso es difícil. La renuncia de Evo y la persecución que se ha hecho de los funcionarios pertenecientes a su gobierno, eso simplemente es una debilidad de la misma democracia de Bolivia. ¿Por qué? Ok, hubo error, se cometió fraude, hubo esto, ok, ya el presidente renuncia. Pero los estamentos democráticos llaman a que sea sustituido, de acuerdo a la constitución, por el presidente del Senado. Y eso debe de continuar. Ahora, eso es un democracia ya más fuerte. Sí, claro. Entonces, ahora mismo, el peligro de Bolivia es el irrespeto a la misma democracia que dice estar defendiendo. Exactamente. Exacto. Porque ellos, por ejemplo, fíjate cómo ellos en grupos, en turba, se han unido y van destruyendo el propio país. Y van incluso violentando los derechos fundamentales que tienen, por ejemplo, los demás ciudadanos, incluyendo los del sector de Evo Morales. Y eso deja como conclusión, y ya la gente lo puede ver, que aparentemente esta semana será de alta crisis en ese país, cuando ni siquiera los legisladores tienen la seguridad de poder ir a legislar para colocar en sus puestos a los que se fueron. Pero, estamos hablando de un país sin desorden. Mira, hay un elemento, hay un elemento importante. Tenemos que mirarlo en ese espejo de Bolivia. Hay un elemento importante en el tema de Bolivia. Tengo un hermano en Bolivia, un amigo, de esos amigos, de esos hermanos que la vida te permite elegirlo. El licenciado Iván Montellano Roldán, que es mi hermano, y con él he estado conversando desde anoche con relación al tema de Bolivia, y él me dice, él vive en Sucre. Sucre es como la parte, digamos, la parte más importante, pero menos que la capital, es como el Santiago, ¿verdad? Santo Domingo y Santiago, él vive como en Santiago. Entonces, él me dice que por ahí, por Sucre, el Departamento de Sucre, las cosas están tranquilas, que la vida sigue normal. Lo que está pasando, está pasando en La Paz. No ha alcanzado, lo que quiere decir que si no ha alcanzado el resto de la población de todo el país, eso podría ser un aliciente para lograr que las cosas se calmen, porque tienen que hacer, tienen que calmar menos espacios, menos personas. Si fuera todo, si eso se, si prende en otras localidades, pudiera así complicarse mucho más la situación de Bolivia. Ojalá y pase así como me cuenta Iván, Iván Montellano. Iván era, fue, ¿cómo se llama? Bueno, vice procurador general de la República en Bolivia, en la ocasión en que nos conocimos hace 10, 12 años que tenemos de amistad. Entonces, pienso que eso puede ser un aliciente bastante interesante, el hecho de que no es en todo el país que ha prendido este asunto, sino solo en la capital. Mire, con relación al resultado, ya en materia política de todo esto que está sucediendo en Bolivia, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Tenemos que vernos en ese espejo. Y es muy importante a la gente, por ejemplo, en esta ocasión del PRM, que es en el caso hipotético de que el electorado en el año 2020 le permita subir al gobierno, dirigir el país de la manera correcta. ¿Por qué? Porque mira lo que ha pasado en esos países precisamente. Argentina... ¿Tú crees que la turba de este país va a atentar contra un colmadón? No, no, no. O sea, a lo que yo me refiero es a que cuando la gente busca un cambio... Tú nada más tienes que ponerle una bachata. Oye, esto... Y una muchachona ligera de ropa y el asunto se termina ahí. Ahí mismo termina el pleno. A lo que yo me refiero es a que cuando, por ejemplo, los países buscan un cambio, y entonces ese cambio representa algo peor que lo que ellos esperaban, o algo peor que lo que tenían, entonces la gente vuelve a lo que tenía antes y le da más tiempo. Pasó con el PLD. Pasó con el PLD aquí que las veces, por ejemplo, que el pueblo le dio la oportunidad al PRD de que fuera gobierno, la vaina terminaba mal. Y entonces, ¿qué hicieron? Dejaron al PLD ahí prácticamente 20 años. Una vaina exagerada. Entonces, ¿qué pasa? Creo que en esta ocasión, en el caso hipotético de que Luis Abinader sea presidente de la República y el PRM, tienen un gran compromiso con la nación, porque de lo contrario, creo que pasarán muchos años sin que el PRD o el PRM, más bien, vuelva a ser gobierno. Así que... Estamos obligados a hacer un buen gobierno. Estamos obligados, o sea, están compelidos, porque incluso América Latina ya está reaccionando. Pasó en Argentina, que salieron de la derecha para ponerle izquierda, desde luego se dieron cuenta que no. Volvieron entonces a la derecha. Y ya pasó también... No criticas y que yo, porque se fue de un partido... ¿Qué es eso? De mañana.